Y ahora, hice esta misión de 3 misiones de mundo, así que vamos a ver qué pasa. Hiciste un buen acto y estamos más seguros gracias a eso. Nunca he sido de los que hacen cumplidos, pero hoy debo admitir que has hecho un muy buen trabajo. Tributo de la corte y valor. Hiciste un buen trabajo jefe, siga así y quizás tengamos una oportunidad de sobrevivir a este caos. Pero ve con cuidado, si se empieza a correr la voz de tu éxito, será solo cuestión de tiempo para que vengan otros a buscar tu ayuda. Pues bien, toda el ánima que has recuperado será de gran utilidad aquí. Tráela y el capataz de do plano sabrá guardarla bien. Vamos a hablar con el capataz. El jefe regresa triunfante, ¿trajiste algo de ánima? Ahora que el ánima escasea, me han encomendado la tarea de administrar las reservas hasta que se necesiten. Deposita todo el ánima que consigas en esta reserva que está aquí. No te preocupes, yo la cuidaré bien. ¿Depositar? Eso es, ahora el ánima está salvo. El ánima nos permite hacer muchas cosas, pero este sagrario no funciona solo con ánima. Se necesita el esfuerzo conjunto de muchas almas para desbloquear todo su potencial. El celador de ánimas está deseando ayudar desde que lo rescataste de las pausas. Tu habilidad única para sacar armas de allí será invaluable para él. ¿Por qué no lo visitas? Vamos a hablar con Tenaval. Sigue caminando. Ah, acá está Tenaval. Al lado. Me complace volver a hablar contigo, Surcafauces. Las almas continúan cayendo en las fauces, y con ellas el ánima que puede ayudarnos. Tú lograste rescatarme de ese lugar. ¿Puedo contar con tu fuerza para repetir la misma hazaña? Te pido que nos traigas más almas dispuestas para que podamos reforzar el poder de este sagrario. Busca toda la ayuda que puedas, y haz lo que nosotros no podemos, Surcafauces. Eres nuestra última y mejor esperanza. Supongo que ella va a servir para mandarla a hacer misiones. Y llegamos. ¿Qué pronto has regresado, Surcafauces? ¿Volviste para rescatar más almas? Qué intrépido. Aunque debo decir que tu escapa anterior ha captado la atención del carcelero y su ira, después de todo, nadie antes logró escapar de él. Excepto yo. Ahora sus fuerzas están en alerta, y cazan a toda alma errante que el afamado Surcafauces pueda intentar robarle. Se ha vuelto todo un poco complicado para mí. Si tú y yo vamos a trabajar juntos, tenemos que fijar algunas reglas básicas, y tienes que llevar el equipamiento adecuado. No le dirás a nadie de mi existencia. Deberás conseguir todos tus logros por tu cuenta. Yo te facilitaré un guarda almas, un artefacto capaz de almacenar almas encontradas en las Fauces. Al recibir el guarda almas y aceptar estas condiciones, tú y yo estaremos formalmente vinculados en un contrato. Compartirás conmigo absolutamente toda información valiosa que descubras en las Fauces. A cambio, te permitiré comprar herramientas que te ayudarán a sobrevivir en este reino y rescatar las almas que buscas. ¿Tenemos un trato? Hecho, no le diré a nadie sobre ti a cambio del guarda almas. No llames la atención del carcelero. Es fascinante todo lo que se puede encontrar tirado en las Fauces. Me enorgullezco de reconocer algo valioso cuando lo veo. Muy bien. Cuídese guarda almas. No tengo ninguna intención de volver a emprender la ardua tarea de buscar otro. Bien, pongámonos en acción. Muchas almas condenadas sufren en el interior de las Fauces. Debes tener cuidado si no quieres ser una de ellas. Tu guardián de almas puede retener unas pocas hasta que regreses a tu pacto. Pero eso no será de mucha ayuda si nos logras sobrevivir a este lugar. Hay una sustancia, la estigia, que se encuentra en algunas de las criaturas de las Fauces. Cuanto más fuerte es el alma, más estigia tiene. Recoge un poco para mí y podré usarla para crear muchas cosas que te resultarán de gran autrida. Al regla uno, siempre debes tener una estrategia de salida. Para mantener la existencia en las Fauces, siempre hay que mantener un plan de escape. Reconozco que es irónico que yo haya creado esta regla a pesar de mi imposibilidad actual de irme de este lugar. Puedes reírte un poco. No me ofendo. Ya basta de risas. Recoge toda la estigia que necesito y vuelve a toda prisa. Tu clave te espera. Estoy listo, ahora va a comprar. Confío en que no te han seguido. Parece que tienes un talento para llamar la atención del carcelero. Esto cambia los términos de nuestro acuerdo. Aunque lo único que quieras es marcharte con todas tus preciosas almas, todavía tenemos mucho trabajo por hacer. El ojo del carcelero se ha fijado en ti y eso no es bueno para nadie. Toma este dispositivo, reforzarás mis resguardos para que no me encuentre a mí también. Lo último que necesito es un mortal ruidoso y falto de elegancia que llame la atención sobre mí. Después de todo, no puedo permitir que el carcelero me capture. Soy demasiado valiosa. Descubre más regla 2. Mantén un perfil bajo. Las Fauces no son un buen lugar para el trama. Entra, toma lo que buscas y sal de ahí. Y procura no perder las extremidades ni otras posesiones. A ver, acá hay uno. Si el carcelero nota tu presencia, será tu fin. Cualquier cosa importante que hagas en las Fauces llamará su atención. Y eso es precisamente lo que no queremos. Primero, te lanzará los buscaalmas. Luego, las torres. Luego, los escuadrones de la muerte. Y después de eso, es mejor que no lo sepas. Actúa con precisión y meticulosidad. Así sobrevivirás. La buena noticia es que estarás a salvo aquí, en mi refugio. Pero no allá afuera. Recuerda que, si sufres un destino trágico, podrías perder algo de esa estigia preciosa. No temas, mortal. Bastará con que pases un día lejos de su mirada para que el carcelero dirija su atención a otra cosa. Y entonces, podrás aventurarte a salir otra vez. Para conseguir estigia para mí. Con esto debería alcanzar para escondernos de la mirada del carcelero. Te necesito vivo, al menos por el momento. Ahora, volvamos a lo nuestro. Antes de que abandones este reino maldito, hay una tarea final que debes completar para mí. Los curafauces suelen transferir almas a varios floques de torgas desde diferentes áreas de las Fauces. Pues resulta que conozco una de esas áreas. Coloca este faro ahí para que yo sepa cuando se realizará la próxima transferencia. Y si el enemigo detecta tu presencia, bueno, eres famoso por tus habilidades de combate, ¿no? Entiendo. Bien, acá estamos. Faro de señalización. Colocando. ¡Por la madre tierra! ¡No escaparás de las pauses! No, vein. Su masa se queda acá. Acá está. Pronto tu alma será parte del carcelero. No te irá. ¡Él se apoderará de tu alma! A ver, voy a usar mi clave. Funciona. ¿Llevaron a uno de tus socios a Torgast? Parece que dio pelea. Quizás él también sea útil. Si pudiéramos rescatarlo. Cuida tus pasos mientras el ojo del carcelero te vigile, mortal. Sería un gran inconveniente perder a un socio comercial de semejante potencial. Los términos de nuestro trato se han cumplido, puedes marcharte con las almas que has encontrado. Tal vez el destino de este Vayne sea de interés para ti y tus aliados. Sugiero que regreses a Olivos y los consultes. No es necesario que te apresures. Después de todo, a los cautivos de Torgast los torturan durante siglos. Por favor, recuerda no contarle a nadie sobre nuestro arreglo. Después de todo, la discreción es clave para nosotros. Regresa. No debes quedarte aquí. Al carcelero no le gusta que le quiten sus juguetes, ni siquiera a los que desecha. Vamos, regresa a Olivos. ¿A Olivos? Volvar. Frente a la oscuridad. Bestiayuno, la oscuridad de las fauces flota sobre ti. ¿Qué noticias traes? Vayne sufre en Torgast, pero al menos sabemos que aún vive. Apresurar este rescate sería desastroso, sin un plan de ataque. Me ocuparé de prepararlo. Mientras tanto, te sugiero que traigas las almas que rescataste a caída del pecado. Las intrigas de Denathrius han dejado poco abastecidos a los Ventil, y el príncipe renatal necesitará todas las almas que pueda reunir. Y hemos vuelto. El amo, vigila. Ah, lo lograste, tal como esperaba. Ahora, vayamos a darles un buen uso a estas almas. La buena gente de Revendreth sigue sufriendo la opresión de los partidarios de Denathrius. Tenemos que consolidar nuestras fuerzas antes de que podamos avanzar abiertamente contra nuestro antiguo amo. Las almas dispuestas que recuperaste de las fauces serán una bendición en estos momentos difíciles. Ve a buscar al Capataz de Doplano. Está buscando ayuda para construir mejoras para nuestro Sagrario. Juntos procuraremos que caída del pecado alcance todo su potencial. Oh, ¿pero qué es eso? Almas nuevas, ¿no? Excelente, tienen potencial, es verdad. Hay muchas cosas que puedo hacer aquí con su ayuda. He estado pensando en cosas que podemos hacer para mejorar este lugar, pero ya fuiste tú quien trajo toda el ánima y las almas para hacerlo. Creo que te corresponde decidir con qué empezamos. No te abrumes, a medida que traiga más ánimas y encuentres más almas dispuestas, podremos agregar más funciones. Por ahora, una sola mejora bastará. Ah, qué bueno puedo mejorar el santuario. Si encuentras otras cositas, tráemelas. Veamos. Me interesa la mesa de comando. Excelente elección. Llevará un tiempo terminar el trabajo de construcción, pero las cosas buenas siempre se hacen esperar, ¿no? ¿Es cierto? No llames la atención. El poder de los cosechadores ahora fluye por tu cuerpo mortal, pero podrías tener aún más poder si enlazas tu alma a otra. Un lazo de alma con otra persona no es un lazo irrevocable, sin embargo, tampoco es algo que deba tomársela ligera. Cada uno vivirá el pasado del otro, las esperanzas, los miedos, los sueños y hasta los recuerdos, si es que quede alguno. Se convertirán en espíritus afines en el sentido más literal de la expresión. Cuando el proceso se haya completado, su conexión trascendrá el plano de lo físico y los hará más fuertes en todo sentido. ¿Suena bien? Estaremos... ¡Narya! ¡Adelántate! Serás la primera en recibir este honor. ¡Que su espada te sirva bien, Zuka Fawcess! No estés triste, Draven. Pronto será tu turno. Claramente viniste a buscar a la mejor. Hasta ahora tu vida ha sido interesante, me encargaré de que lo sea aún más. Muy bien. Primero, defensa, ataque, en guardia, vuelta, cuarta. También lo sientes, nuestra conexión es más fuerte de lo que pensaba que era posible. Me dijeron que el lazo seguirá creciendo con el tiempo, aunque tenemos la habilidad de acelerar el proceso. Caída del pecador necesita nuestra fuerza, tal vez lo mejor sería que lo intentemos ahora. Cuida tu postura, vigila tu flanco, y no dejes que vean tu temor. Muy bien. Obtendremos muchos logros juntos. Por favor avísame si te encuentras con algo desafiante. Aprendiendo. Ah, ya, entiendo. Ya, elijo este. Activar. Aplicar. Listo. Si bien los poderes que procura tu lazo son considerables, también puedes fortalecer más el lazo usando conductos. Los conductos canalizan la energía de tu lazo de alma hacia ti de manera más directa y aumentan tu potencial de muchas formas. Usa los conductos que te di para probar este poder, pero no temas, encontrarás más en tus viajes. Entiendo. Ah, ya lo hice. Por ahora el entrenamiento ha terminado. Tu lazo de alma se fortalecerá con el tiempo. Estamos agradecidos por esta colaboración, Surcafauces. Con tu ayuda, Renatal nos guiará a una nueva era en la que Reventred recuperará su verdadero propósito. Vuelve con él para comenzar con el trabajo de verdad. Mi oscuro saludo, Surcafauces. Espero que todo haya sido de tu agrado. Reconocimiento 6. Un mensajero de Oribos nos ha informado que el alto señor Fordragón solicita tu presencia allá. Parece que se trata de algo relacionado con las Fauces y los planes del amo, no cabe duda. Te sugiero que respondas a su llamado, Surcafauces. No debemos dejar nada librado al azar. Vuelve. Hay mucho por hacer. Tengo noticias terribles, Besteyuno. ¿Cuáles? El lazo con tu pacto se hace más fuerte, Besteyuno. Bien, tienes el poder interior necesario para entrar a Torgast y rescatar a tus aliados. Vista a Ben Pezuña de Sangre mientras ayudabas a la negociante de las Fauces. Quizás ese tal Benari conozca una forma de ingresar a la torre del carcelero para encontrar al jefe. Cuando observé a Torgast antes, tú estabas a mi lado. Creo que esa conexión me permitirá ver a través de tus ojos mientras exploras los tormentos. Busca a Benari y pídele su ayuda, Surcafauces. Ya Benari, ayúdame. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo entró? ¿Con qué Torgast, eh? Una vez que te conté que tus amigos estaban dentro, sabía que era cuestión de tiempo hasta que vinieras a verme en busca de ayuda. Como pude anticipar tu solicitud, ya he adquirido un artefacto de portales que lleva directamente a la torre. Te ahorraré la habitual cháchara sobre advertencias y exención de responsabilidad. Irrelevantes ante tu particular combinación de valentía y temeridad. No me preguntes cómo lo obtuve. Considéralo como un gesto altruista por el que ahora estás en deuda. Espero volver a hacer transacciones contigo, Surcafauces. Y bien, Surcafauces, ¿qué estás esperando? No me animo a ingresar a esa torre maldita, claro que no. Si bien no puedo decirte exactamente dónde retienen a tu camarada, te daré un regalo para ayudarte. Un salón en el interior de Torgas, debería llevarte cerca de tu aliado perdido. Se llama Vayne Pezuña de Sangre, ¿verdad? También puede que termines atrapado para toda la eternidad en los salones siempre mutables de la torre. Pero son los riesgos que hay que correr. Buena suerte. A buscar a Vayne. No llames la atención del carcelero. ¿El portal? Puente de Sangre y la